te has sentido cansado con ciertos malestares en tu cuerpo sin embargo al practicarte estudios médicos resulta que no tienes nada pero cada vez te sientes peor cuidado porque puedes ser víctima de la brujería hola soy javier carvajal de su programa la barcaza de caronte del canal tim chado de youtube hoy abordaremos el tema de la brujería comenzamos antes que nada debemos saber que casa de brujas o cacería de brujas palabra que se trasladó al plano social político y que se denomina para criticar que se está persiguiendo a un grupo o alguien por el simple hecho de perjudicarlo y quitarlo del camino pero bueno esa ya es otra historia en lo relacionado a la cacería de brujas ya casi a finales de la edad media y principios de la moderna en algunas aldeas donde no existía ningún tipo de autoridad los mismos habitantes se encargaban de eliminar aquellas o aquellos de quienes sospechaban tenían pacto con el diablo hay que recordar que la iglesia católica emprendió una feroz lucha contra todo lo que supuestamente tenía que ver con lo sobrenatural y en coordinación con los gobiernos de esa época se encargaban de juzgar al brujo o a la bruja y dependiendo de lo que hubieran hecho o bien le imponían el pago de una indemnización o directamente la mataban así de fácil según estudios actuales afirman que a lo largo de la edad moderna en europa se enjuiciaron alrededor de 110 mil y habían mandado a la hoguera a más de 60 mil presuntas brujas uno de los casos más sonados sobre las artes obscuras fue el de las brujas de salen que ha inspirado obras teatrales libros y películas fue en enero de 1692 que se inició en la localidad de salen actual estado de massachusetts el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería lo cual tuvo como resultado entre 200 y 300 procesados y 20 ejecutados se dice que las brujas y brujos acuden en determinadas fechas a reuniones a las que llaman aquelarres para realizar diversos ritos que tienen que ver con el infanticidio el canibalismo orgías e incluso con el convivio del mismísimo diablo al que por supuesto adoran a través de ceremonias como la osculum infame en el imaginario de la gente se habla de que a estas citas los hechiceros acuden de diversas formas una de las más increíbles y fantasiosas es la de volando ya sea por sí mismas o a bordo de una escoba el furor de las brujas ha tocado todos los medios de comunicación como el cine que a través de sus películas nos ha retratado desde la típica mujer horrenda vestida de negro con todo y sombrero puntiagudo hasta la más hermosa y sensual con atuendos modernos y elegantes todo esto ha formado una serie de cuentos y leyendas en torno a dicha figura e internet tampoco es ajeno ya que ahí constantemente circulan supuestos vídeos de brujas que son captadas en ciertos actos desde ejerciendo su poder desafiando la gravedad con vuelos espectaculares hasta cambiando de forma debido a las atrocidades que se cometieron en contra de inocentes en la actualidad hay tolerancia en la práctica de estas artes y muchos creen en ellas algunos acuden a las llamadas brujas o brujos para que les hagan una limpia les quiten un encantamiento o bien les hagan un trabajo en contra de la persona que odian otros más van en busca de conseguir un amor o retener a toda costa al que ya tienen curar una enfermedad en fin son muchas las peticiones que le hacen a este tipo de hechiceros existe una palabra que se popularizó por allá entre los ochentas y noventas y fue la de abra cadabra vinculada con los magos este vocablo no tiene un origen como tal pero según el diccionario de magia en el mundo antiguo proviene de la expresión hebrea abre a abra que significa envía tu fuego hasta la muerte también se dice que la palabra abra cadabra viene de un amuleto que usaban los gnósticos del siglo 3 para curar a las personas este objeto tenía la palabra abra cadabra escrita en forma de triángulo lo anterior fue descrito en el libro médico romano quinto sereno samónico llamado liber medicinalis al final abra cadabra se realiza para efectuar un encantamiento cabe señalar que esta frase se le anexaba también la de patas de cabra durante la celebración del halloween la brujería toma gran relevancia pues se supone que durante esta fecha tiene en lugar la mayor parte de los aquelarres para festejar al innombrable siendo razonables cada quien tiene derecho a creer en lo que desee por eso existe apertura de credo o religión sin embargo es de temer el que alguien se adentre en las artes obscuras ya que puede atraer entes o deidades demoníacas que pueden convertir en un infierno su vida es importante separar a la brujería de la medicina natural ya que muchos confunden a los brujos con los curanderos siendo estos últimos quienes únicamente se dedican a tratar enfermedades por medio de hierbas que provienen de la naturaleza y para lo cual hay estudios formales hoy en día hay varias corrientes que hacen alusión a la brujería como el vudú la santería el satanismo la wicca el chamanismo y últimamente el culto a la santa muerte si ves parado un sopilote frente a tu casa es probable que sea una bruja o un brujo espiándote y es que según dicen estos tienen el poder de la metamorfosis o sea cambiar de forma para confundirse entre las personas aunque normalmente se habla de que gustan más en transformarse en gatos guajolotes perros o lobos si de filme se trata te recomendaré tres películas muy buenas sobre este tema y son mitsomar suspiria y a dar song búscalas te aseguro que te irán pasar un buen rato y quizás hasta un susto te saquen ante el crecimiento de innumerables problemas sociales como la pobreza la desigualdad la violencia es quizás por lo que la brujería hoy encuentra un nicho de oportunidad entre todos aquellos que intentan cambiar su destino ya sea para bien o para mal el hecho es que cruzar esa línea debemos saber que no habrá vuelta atrás soy javier carvajal si te gustó esta historia dale like suscríbete y toca la campanita para que te recuerde cuando subo nuevo contenido que normalmente es los fines de semana gracias ah 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 Gracias.